...jugando al ratón y al gato ha estado Irina... ...hasta que por fin la hemos visto... ...como chica Victoria's Secret, por fin... ...y con bebé en camino... ...celebración por partida doble... ...como la de la familia Hadid... ...una madre orgullosa... ...por tener este año a sus hijas... ...juntas en la pasarela más seguida... ...no por la calidad de la moda... ...sino por el espectáculo que monta la firma... ...este año, en París... ...se calcula que el show cuesta unos 12 millones de euros... ...eso sin contar con el Fantasy Bra... ...de diamantes y esmeraldas... ...que se ha tragado 700 horas de trabajo... ...y casi 3 millones de euros... ...después de tanto trabajo... ...para que todo encaje... ...es hora de celebrarlo... ...y hacerlo a lo grande con una buena banda sonora... ...Bruno Mars, él con las pieles... ...y ellas enseñando piel... ...We Can, que repite... ...y una Lady Gaga subida a un pedestal de tacones... ...un exceso, mire por donde se mire... ...que se sirve a 180 países.